Bueno, creo que la acción esa de la segunda amarilla se ha decantado el partido y lo teníamos controlado la segunda parte y a raíz de ahí se ha hecho más difícil. Bueno, el portero se va para nuestro jugador, creo que se ha visto claro y bueno, ha decidido echar la segunda, la verdad que no sé. Sí, por eso, creo que lo teníamos controlado y esos detalles decantan un encuentro y por ahí el que dan ninguno menos se ha hecho el partido más largo. Bueno, tenemos que seguir, hay que levantarse e ir a por el siguiente partido.